Ya está casi todo listo para llevarse a cabo la ceremonia de premiación del Balón de Oro 2023, y a menos de unos días, se dio a conocer el nombre del jugador que se llevará el máximo galardón mundial a nivel individual. Y la gran polémica está, en que se lo quitará a Haaland, a pesar de haber ganado el triplete con el Manchester City. El personaje que filtro el posible ganador del Balón de Oro fue Alessandro Dosetti, amigo y trabajador de Lionel Messi, quien a través de una historia de Instagram dio a conocer que el argentino se llevará el galardón. Este hombre puso la foto de una mujer con el trofeo y la acompañó de una descripción llamativa. Hoy le dijeron a Lionel Messi que es el ganador del Balón de Oro 2023. Aunque esto es una información todavía extraoficial, todo apunta a que el jugador argentino ganará y esto no le sentó muy bien a los aficionados del fútbol, quienes consideran que otros futbolistas tuvieron más logros durante este año, eso dejando a un lado el título mundial que obtuvo Messi con la selección en Qatar 2022. Lionel Messi está ante su octavo Balón de Oro. Luego de haber ganado la Copa del Mundo de la forma en cómo lo hizo. Lo dan como el gran galardonado del premio que se entregará el próximo 30 de octubre. Por otra parte el Pep Guardiola. Dijo que tanto Gerling Haaland, y Leo Messi, que ambos lo merecen. Y, a decir verdad, dijo que quiere que lo gane Haaland. Porque nos ayudó a lograr todo lo que conseguimos. Me encantaría, pero Messi ganó el mundial. Es bueno para el premio que haya tan buenos contendientes, matizó Pep Guardiola en rueda de prensa hace unos días. Pero hay otros como Craig Barley, ex futbolista del Chelsea que en una entrevista aseguró que, si Erling Haaland no gana el Balón de Oro, hay que cerrar todo. Lionel Messi ganó la Copa del Mundo, y es un gran logro. Pero su rendimiento en Paris Saint-Germain fue terrible. Barley considera que Messi no tuvo su mejor año y que no pueden darle el galardón por cuatro semanas buenas, ya que Haaland metió, más de 50 goles, un título de Premier League, la FA Cup y la Champions League. Erling Haaland debería ganar el premio. Sé que muchos no pueden bajarse del tren de Messi, pero hay que mirar la escena mayor. Así están las cosas, solo nos queda esperar lo que ocurrirá en la premiación, la cual se llevará el próximo 30 de octubre, día en el que seguramente Messi se lleve otro Balón de Oro para su colección.